Incrementaron a seis los fallecidos en un accidente de tránsito en la carretera hacia Masaya, ocurrido este pasado viernes. El accidente vial ocurrió en horas de la noche de este pasado viernes 12 de mayo, en el sector conocido como La Bajada El Morro, en la comarca San Antonio Sur, ubicada en el kilómetro 10 carretera Managua-Masaya, siete kilómetros hacia el sur. El aparente fallo técnico de los frenos hizo que el conductor Anthony Ruiz perdiera el control del vehículo y se volcara. La noche del trágico accidente fallecieron de forma inmediata Adilia del Carmen Cerda, de 65 años, Rosa Yamilet Gutiérrez Cerda, de 28 años, Nayeli Tatiana Pérez Martínez, de 19 años, y en el hospital Manolo Morales murió el sábado Alejandro Ruiz López, de 54 años. El funeral de las primeras cuatro víctimas se realizó este pasado domingo en el cementerio municipal. Este lunes se rindió a la muerte Elizabeth del Carmen Gutiérrez Cerda, de 29 años, y Rodolfo Martínez. Cabe destacar que Rodolfo Martínez era el abuelo de Nayeli Tatiana y cuñado de Alejandro Ruiz. El viernes, las víctimas regresaban de un culto celebrado en el crucero. Miembros de Tránsito Nacional han lanzado el plan de emergencia vial para disminuir los accidentes y muertes. En la última semana se contabilizaban 730 accidentes de tránsito, de los cuales resultaron 17 personas fallecidas y 30 lesionadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.